Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Impact Wrestling del 29 de junio del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. El programa inicia con el combate por el campeonato de la División X entre Trey Miguel vs Chris Sabin, así que Trey Miguel quería recuperar el campeonato de la División X. Los dos nos dieron una lucha muy entretenida. En su combate en Undersea se demostró la gran química que existe entre ambos, así que era de esperarse que nos dieran una buena lucha, tal como fue esta, ya que fue un combate con mucha dinámica y muy fluido de principio a fin, con muy buenas secuencias que me hicieron saltar de mi asiento. Muy buena lucha para iniciar este episodio, la cosa estaba reñida durante casi toda la lucha, pero en los momentos finales Chris Sabin estaba a punto de llevarse la victoria, pero de repente apareció Zachary Wentz para atacar a Chris Sabin, terminando el combate vía descalificación. Después de eso, todos estaban en shock, incluyendo a Trey Miguel, pero se alegró cuando vio que Zachary estaba de su lado, y ambos atacaron a Chris Sabin, por lo que llegó Alex Shelley para salvar a su compañero. Luego continuamos con la lucha intergénero, si así podríamos llamarla, entre Trinity versus Jay Vidal, quien llegó acompañado de Giselle Cho y Savannah Evans. Como era de esperarse, Giselle Cho y Savannah Evans no estaban en el Rinside para desearle buena suerte a Jay Vidal, sino para entrometerse cada vez que tenía la oportunidad. La lucha estuvo decente, nada que destacar realmente, aunque el público estaba completamente encendido con Trinity. Cada movimiento que ella hacía, la gente enloquecía, así que para agrado de ellos, Trinity logró llevarse la victoria vía rendición. Después de la lucha, Giselle Cho y Savannah Evans atacaron brutalmente a Trinity. Por ese motivo, dio un apurazo que estaba en la mesa de comentarista, ingresó al ring para deshacerse de las villanas y así ayudar a Trinity. Seguimos con la lucha debut de Leo Rush en Impact, enfrentándose a Jack Sprintz. En esta lucha el hombre importante era Leon Rush, así que este nos mostró su gran atletismo, el cual muchos tal vez por su paso por WWE ya conocen. El tipo es súper ágil y en este combate lo volvió a demostrar, y tras una gran plancha sapo, Leo Rush logró llevarse la victoria en su primer combate en Impact Wrestling. Continuamos con otro combate femenino, entre Kylen King versus Matcha Slamavish. El combate estuvo decente, Kylen King debe mejorar muchísimo en su selling, eso me sacó de onda muchas veces en este combate, parecía un androide que no le dolían los golpes ni siquiera se cansaba. La lucha fue más o menos gracias a Matcha Slamavish, quien cargó con la lucha, pero gracias a las múltiples interferencias de Taylor White no podía llevarse la victoria, así que apareció Killer Kelly para deshacerse de la rubia, dándole la oportunidad a Matcha Slamavish de llevarse la victoria. Después de la lucha, Killer Kelly se quedó observando a Matcha Slamavish, y quédate con quien te mire como Killer Kelly miraba a Matcha Slamavish. Tras esto, las dos se fueron juntas, y al parecer ya tenemos más que confirmado su nueva alianza. La siguiente lucha fue entre Yuya Uemura versus Kenny King. Hay muchos luchadores que me generan poco o nada, pero Yuya Uemura está dentro del top 3 de estos luchadores. Es el luchador más genérico entre los luchadores genéricos que haya visto. La lucha estuvo decente, Yuya Uemura le dio un poco de pelea a Kenny King, pero al final pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar y lo que debería pasar realmente, Kenny King logró vencer a Yuya Uemura después de todo. Tras el combate apareció Joy Henry, el cual le compuso un hitazo a Kenny King. En la canción, Joy Henry repasó la carrera luchística de Kenny King, pero remarcó que durante el 2013 no se supo nada de él, ya que Kenny King estaba siendo un stripper. Joy Henry nunca falla con sus videos musicales. Para finalizar este episodio tenemos a Nick Aldis, el cual viene a explicar por qué atacó a Alex Shelley la semana pasada, pero como no quería hablar solo, llamó al campeón. Entonces salió a escena Alex Shelley, el cual le recrimina por el ataque. Pero como Nick Aldis no quiere problemas ahora, le dice a Alex Shelley que no ingrese al ring, así que le pone una silla entre el público. Luego pasa a explicar el por qué lo hizo, pues según Nick Aldis, lo hizo porque no soportaba ver cómo la gente vanagloriaba a Alex Shelley y a Chris Sabine, mientras que a él un luchador de talla mundial lo opacaban. Por eso en Slammy Varsity va a demostrar al mundo que Alex Shelley no es más que un farsante. Esto molestó a Alex Shelley, así que se va a los puños con Nick Aldis. Nick Aldis al principio estaba en problemas, pero gracias a un piquete a los ojos, pudo mermar a Alex Shelley. Así que apareció Chris Sabine para salvar a su amigo, por lo que Nick Aldis tuvo que huir. Sin embargo, de la nada apareció Leon Rush y atacó a Chris Sabine, por lo que Nick Aldis se unió nuevamente a la fiesta, y entre Nick Aldis y Leon Rush matacraron a los chicos de Motor City Machine Gun, terminando el programa de esta manera. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, realmente nada. Entre las cosas buenas, el combate de Trey Miguel vs Chris Sabine. Combate muy disfrutable que nos dieron los dos para iniciar este show, además que contó con el sorpresivo regreso de Zachary, que me alegra que haya regresado a Impact tras su despedida de WWE por una funada injusta. Mi puntuación para este Impact Wrestling es un 5. Fue un show decente. Tuvimos dos grandes sorpresas, Leo Rush debutando en Impact Wrestling, y también el regreso de Zachary. Además, las historias se siguen construyendo de manera decente, nada del otro mundo, pero al menos avanzan. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.